La falta de agua de lluvias y la extracción ilegal de agua para huertos de aguacate han ocasionado que los niveles del lago de Pátzcuaro sean cada vez más bajos y que las zonas áridas hayan comenzado a ser disputadas por habitantes de comunidades ribereñas. Esta situación fue comunicada por el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Vicente Estrada Robles, quien argumentó que estas localidades han recurrido a la colocación de vallas con alambres de púas para apropiarse de los terrenos y donde se detectó que ya tienen a sus animales de granja pastando. En este sentido, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, señaló que se tiene conocimiento de estas acciones, sin embargo, las propiedades no se pueden ceder a los comuneros al estar enlistadas como zonas de carácter federal. En el caso donde hay estas invasiones, dijo, la mejor defensa será ayudar a recuperar el manto acuífero con la excavación al suroeste donde hay nacimientos de agua y así evitar la desertificación. Hasta el momento no se tienen datos de cuántas hectáreas han sido invadidas, puesto que al ser irregulares no se cuentan con datos que señalen una afectación total. Sin embargo, autoridades municipales ya identificaron las zonas afectadas, las cuales son Jerecuaro, perteneciente al municipio de Reungarícuaro, Sensenguaro, en Tiquicheo y Surumútaro, en Páscuaro. Por su parte, el director operativo en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua mencionó que no es una novedad pues todos los pueblos asentados en la ribera tienen como tradición recorrer sus cercas conforme al nivel del agua baja, mientras que cuando el agua empieza a reclamar el terreno, hacen la acción contraria retrocediendo su delimitación. Sin embargo, acotó que para que los habitantes puedan disfrutar de esto debería de ser por medio de un título de concesión donde se les otorgue el terreno federal, aunque argumentan que esto forma parte de sus usos y costumbres y que están dispuestos a dejarlos libres cuando el agua se los reclame. Derivado de esto, señaló que no se cree que tengan que realizar mayores acciones cuando los usos que le dan a la tierra son únicamente con fines agrícolas y de pastoreo. Por otra parte, el edil de Páscuaro informó que otro de los factores importantes que están contribuyendo a la disminución de la cuenca es la extracción de agua que se hace por medio de pipas para el riego de huertas de aguacate. En este mismo sentido, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pabril Guzmán, denunció que son 100 pipas de agua las que se extraen diariamente tanto del lago de Pátzcuaro como del lago de Sirahuen.